Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento, mucha atención, Julio Ruiz, el sector de Daní, zona oriental, al interior de una clínica odontológica, han asesinado a una profesional dentista. Le escuchamos, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todo el teleauditorio. En menos de 15 horas, en menos de 15 horas se registra otro femicidio y esta vez una profesional de odontología. Esta vez ha sido en el barrio El Centro, en plena luz del día, en su clínica al interior han llegado individuos a quitarle la vida a la doctora Ruc Araceli Zavala. Repetimos el nombre, Ruc Araceli Zavala, quien se encontraba al interior de su clínica. Aquí sujetos llegaron, se escucharon las detonaciones de balas, según los alquilinos aquí, que tienen otros negocios. Esto queda en una segunda planta de un edificio llamado San Fernando, a cercanías también de un centro educativo. La escuela Manuel de la Liga, Mero, han asesinado a esta odontóloga. Segundo femicidio en la ciudad de la Solina, Tali. Segundo femicidio ya se encuentra condonado por parte de las autoridades en la escena del crimen. Tenemos algunos datos que nos han informado que hay rastros de sangre. Posiblemente haya existido también un protegeo. Tratar de preservar su vida la odontóloga con los hechores. Hay rastros de sangre, tanto en la entrada como en la salida de esta clínica reconocida en la ciudad de Danilo. Y lamentablemente le han quitado la vida a una profesional del área de odontología en la ciudad de las Colinas, Danilo. En menos de 15 horas, en menos de 15 horas, han asesinado a otra fémina. Muy al pendiente de mayores detalles. Nosotros nos quedamos acá. Por supuesto, aún no se hace el levantamiento del cuerpo sin vida de la profesional de odontología. Así que a la espera, compañeros, de mayores datos referentes a este crimen acá cometido en la zona oriental del país.